Esta delegación que es un orgullo para toda la Argentina haya logrado el mejor resultado de los últimos 44 años y esto no es casualidad, es fruto del talento, de la perseverancia la tenacidad, la superación, luchar contra las adversidades Es para mí un orgullo muy grande poder celebrar con ustedes el éxito de ustedes en Marí 20-24 Así que lo único que me queda es felicitarlos que cuando la mañana se miran en el espejo están orgullosos de sí mismos y eso es lo más importante Esto que es fruto de la voluntad de ustedes nosotros la vamos a seguir acompañando con todo lo que esté a nuestro alcance de esta articulación, de este nuevo tiempo de lo público y lo privado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!